Sé que no habrá nada que me aleje de tu lado Y que otros amores se han quedado en el pasado Y es que hoy mi atención solo está puesta entre tus manos Y me encanta estar tan pegaditos y abrazados Y entre millones que aparecen me parece que es la suerte Quien te puso enfrente de mí Y te busqué y te encontré y te volvé un amor a la medida Quien tallara justo en mí Por eso voy a dejarte andar por mi corazón Por eso voy a entregarte todo lo que soy Porque tienes los detalles que se ajustan a mi vida Y mi figura es la modelo del diseño de tu amor Por eso voy a dejarte caminar por mi piel Por eso voy a entregarte mis labios en miel Porque quiero enamorarte con mis besos cada día Y por las noches sea tu voz la que me abrigue el corazón Y por eso voy a dejar de ser tu voz la que me abrigue el corazón Y por eso voy a dejar de ser tu voz la que me abrigue el corazón